Demos la bienvenida al payaso más terrorífico de todos los tiempos. Un aplauso para Pennywise. Bueno, el Pennywise del chino. Hermosos, casi. No había presupuesto para el original. Halloween. Época de brujas, fantasmas, chucherías, calabazas y sobre todo disfraces. Una época en la que la gente intenta adoptar la forma de terroríficos personajes para salir a asustar a los vecinos y pedir caramelo. Sea como sea, los disfraces siempre terminan siendo terroríficos. Claro, que algunos dan más risa que miedo. Bienvenidos al concurso más loco de YouTube. Los peores disfraces de Halloween versión suscriptores. La movida es complicada, pero mola. Sí, sí, reté a mis subs a hacer disfraces de Halloween, pero solo podían usar cosas de casa. O sea, no vale gastar dinero ni pedirle a tu abuela que te lo cosa. Ya está bien de explotar a las abuelas, hombre. Había que echarle imaginación y hacer un disfraz usando solo cosas de casa. Por ejemplo, fruta, cartón, la mano de un niño asesino. Así que básicamente ahora vais a ver disfraces del juego del calamar o de personajes de terror convertidos en memes vivientes. Durante estos días he estado recopilando los disfraces de mis subs. He elegido 15. Ahora os los voy a enseñar y vosotros vais a votar a vuestro favorito como el peor disfrace poniéndolo en los comentarios. Esto es muy importante porque el más comentado se llevará a casa la medalla internacional exclusiva a la realización de disfraces abominables. Que empiece la fiesta. Voy a explicar una cosa. Voy a dejar las cosas claras para que nadie se confunda. Ojo a esto que... Que tontería. La complicación del concurso está en usar cosas de casa para hacer un disfraz de un personaje conocido. Así que tenedlo en cuenta a la hora de votar. Solo he elegido 15 porque esa es la tradición. Pero este año voy a estar poniendo en mi cuenta de Twitter otros super chulos que no quiero que pasen al olvido. Porque es que hay algunos que madre mía. ¡Empezamos! En el número 1 tenemos el intento de reproducir el disfraz de un personaje mítico del cine de terror. Ghostface que después de estar aterrorizando desde 1996 volverá a los cines en enero de 2022. El personaje sigue siendo recordado por montones de fans a pesar de ser uno de los más sencillos en cuanto a trama y diseño. Un diseño que consta de tres simples elementos. Una túnica negra, un cuchillo y una máscara blanca. Nada imposible de reproducir si inviertes unos cuantos dineros. Claro que si lo haces con cosas de casa... Si lo haces con cosas de casa corres el riesgo de parecer... Una bolsa de basura andante. Este chico ha usado papel para la máscara, un cuchillo de plástico y una bolsa de basura. Nuestro participante número 2 ha intentado disfrazarse de uno de los personajes de MOBA. Con el estreno de las películas de Venom el simbionte vuelve a dar de qué hablar. Aunque reproducir su disfraz es un poco más complicado. Eso sí, nada que no solucione una buena... Bolsa de basura. Pero una bolsa de basura bien usada. Recortada y dándole la forma oportuna para que se parezca al enemigo de Spider-Man. ¿Eso que lleva en la boca es un calcetín? Sí, esto debería contar como punto extra. Y es que las bolsas de basura no fallan. Yo recuerdo que cuando era pequeño me disfrazaron con una bolsa de basura. Iba yo por la calle con mi bolsa de... Vamos... ¡Otro trauma infantil! Y es que hay bolsas de basuras de todos los tamaños. Las hay más blanditas, más duras. Las hay blancas, negras. ¿Pero qué clase de pervertido ha escrito esta cosa? Y son súper moldeables. Así que puedes usarlas no solo para imitar tela, sino para recrear pelo. El muñeco de Shou es uno de los muñecos más siniestros. Y eso que no está poseído por ningún ente paranormal. Para aterrorizar no solo basta con su cara pálida, sus pómulos imposibles, círculos rojos y pelo negro. Un pelo negro que nuestro tercer participante ha recreado con... Eh... Sí, es lo que digo yo. Que valen para todo. Y es que yo creo que las venden como material para disfraces multiusos y se forran. Y eso que el pelo es una de las cosas más difíciles de hacer si no tienes una peluca. Porque normalmente los personajes tienen peinados muy característicos. Y claro, tú lo piensas y ¿qué puedes encontrar tú en tu casa que parezca pelo? Nuestro cuarto participante tiene la respuesta. Y es que aunque el diseño de Granny no sea nada complicado, ya que en realidad solo tienes que pedirle el camisón a tu tía, y ya si quieres ser más profesional, podrías incluso robarle las bragas a tu abuela, sí que tiene un punto más complicado. El pelo. Siempre que no tengas una mopa a mano. Este chico ha usado todos los productos de limpieza que ha visto por casa, y algo más, para recrear a la abuela más siniestra de los videojuegos. Lo curioso es que ha conseguido que se parezca al personaje, mis dioses. Y es que no hay ningún disfraz imposible, por muy barato y lamentable que sea, cuando hay imaginación de por medio. Sí, este chico lleva un disfraz perfecto de Sony. Un disfraz que podría estar en el Olimpo de los Disfraces, con el rey de los disfraces besándote el trasero, para haber creado semejante obra de arte. Pero ¿cuánto dinero has tenido que gastar para conseguirlo? Nuestro quinto participante ha optado por el ahorro y... Y ha recreado a un Sonic.es hecho de ropa usada, papel y para el pelo, cartón recortado. Así es lo que digo yo. Cuando hay imaginación, no hay pelo que se resista. Por ejemplo, ¿cómo recrearías el pelo de la niña robot del juego del calamar? Si tienes el pelo largo, lo tienes fácil. Pero si lo llevas corto, la historia se complica bastante. Siempre que no juegues a fútbol y uses tus calzonas. ¿Lo veis? Si al final, hacerse el pelo no es tan complicado. Si es que con cualquier cosa te apañas. Como este chico, que se ha montado un disfraz de Rick tóxico, con papel, cartón, bolsas de la basura y un cacho de lechuga plantado en la cabeza. Sí, es una lechuga fresca y hermosa, recién sacada de la nevera. Todo un prodigio de los peores disfraces, que solo sabe hacer alguien valiente e imaginativo. Creo que este año es el que más imaginación, pero de lejos, le habéis echado para hacer los disfraces. Y es que habéis usado cualquier cosa. No, en serio. Cuando le digo yo cualquier cosa, cualquier cosa. No podía faltar este Halloween los disfraces del juego del calamar. Uno de los personajes característicos son los malotes de las pruebas. Cualquiera puede tener ropa roja en casa. Ese no es el problema, sino la máscara. ¿Cómo se habrán apañado para hacer el personaje con cosas de casa? Pues muy fácil. Usando una simple y llana sartén. O sea, nunca se me hubiera ocurrido semejante cosa. Pero por alguna razón, combinada con esa ropa vieja, nuestro octavo participante ha conseguido que se parezca al personaje. La verdad va a estar complicado superar algo así. Ehm... Claro que lo mismo no era tan complicado. ¿Se puede tener menos vergüenza? Este compa ha dicho, mira, voy a ver que tengo negro. Ok, un plato. Le pongo el símbolo encima y me sirve. Ahora, ¿qué tengo rojo? Chico, menos mal que no tenías un tractor. Si no, te lo plantas en la cabeza. O sea, de las mejores cosas que he visto últimamente. La cara de Freddy Krueger parece estar derritiéndose constantemente, igual que una pizza de queso familiar con aceitunas y anchoas. Y atentos a las manos. Y es que las cuchillas han sido sustituidas por latas llenas de tenedores y cuchillos. Desde luego, podría ser la imagen de una nueva fábrica de pizzas. Pizza Krueger, ahora sin gluten. Al menos ha usado la caja. Hubiera sido muy loco que se ponga directamente la comida en la cara. No puedo con la vida. O sea, esto de aquí es fíjame de pavo. Hemos visto disfraces hechos con comida en este canal. Pero creo que es la primera vez que veo que se usa con tanta lógica. Y vamos con los últimos disfraces. Ojo que no se os pase nada, que empiezan las votaciones. El participante número 12 ha demostrado que sabe aprovechar bien cada objeto de la casa para hacer el disfraz de Jack Skellington. Un balón, papel, una mantita, un lacito y hasta el perro. ¿A quién se le ocurriría que una simple sudadera roja al revés, con unos cuantos retoques hechos con tela y cartón, serviría para hacer un disfraz de Carnage? Y es que este vídeo demuestra que no hace falta gastar ni un céntimo para disfrazarse de tu personaje favorito. ¿Cuánto le costaría a una familia entera disfrazarse de los Teletubbies? Ahórrate ese dinero y haz como ellos. Usa pinzas para la ropa, bolsas de la basura, cartón y hasta un plátano para disfrazarte de los Teletubbies siniestros. Sí, va disfrazada de jugador del juego del calamar. Pero lo sé porque me lo ha explicado en el mensaje que me envió junto a la foto. Si no, yo hubiera pensado que va disfrazada de mi profesor de Educación Física. Voy a estar enseñando los disfraces que no han entrado en el top, pero que también estaban muy chulos en mi cuenta de Twitter. ¡Y nada más! Ahora os toca comentar cuál de los 15 es vuestro favorito para ganar la medalla, el peor disfraz de Halloween 2021. Voy a estar leyendo vuestros comentarios y en unos días diré el ganador en mi cuenta de Instagram. O luego me decís, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Vete al Instagram! Y por último, gracias a todos los buenos comentarios que me habéis dejado en la foto que he subido a mi Instagram disfrazado de princesa... De princesa Disney. Es que oye, ni un mal comentario, ¿eh? Bueno, excepto el de una madre que me echó la bronca porque salía en la foto agarrándome la... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!